La información que no aparece en primera plana, la oculta. Hay una reunión de graduados de una escuela de Luciana en Estados Unidos al que sólo están invitados los graduados blancos. Esta información generó indignación de los ex estudiantes negros. La reunión sería el 21 de septiembre, aunque ahora no está seguro que todo el mundo vaya. Hasta hace décadas en Luisiana estuvo vigente la segregación racial por lo que los estudiantes blancos y los negros no estudiaban juntos. El colegio asegura que ahora, a la hora de imprimir las tarjetas de invitación, utilizaron por error un patrón antiguo en donde solamente se los invitaba a los graduados blancos. Tremendo error, ¿no?